Todo el mundo, todo el mundo, ahorita tiene los ojos en Bolivia, así que, si Bolivia está en la casa, quiero decir, yeah, si Bolivia... Ok, ok, ahí puedes ver un poco de lo que está sucediendo en esta final nacional de Bolivia. Bueno, mi nombre es Rodolfo Kisbert y vamos a ver un poquito de lo que es el freestyle del jurado. En este caso está de visita en Bolivia Skone, campeón internacional, quien en una final le ganó a Jota en Perú. Así que está de visita en Bolivia y también por primera vez se realiza lo que es la batalla de gallos de Red Bull en el departamento de Santa Cruz en el país de Bolivia. Bueno, ahí estamos también con el hoster, quien está animando, quien está animando bastante, bastante bien. Así que, ahí va a presentar Skone para que puedan ver. Skone! Listo, hace su entrada, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es su show. A ver, vamos a empezar a ver el flow, vamos a ver qué hace y vamos a ver si prende con el nivel que tiene España con este campeón. Como, 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 por ahí, por ahí también, por ahí también. Vámonos, Skone en 3, 2, 1. La primera que te digo, mira, me tengo el nivel, gracias por lo que habéis hecho, a ti también, también a él. Después de ver lo que acabas de hacer, a ver quién dice que en Bolivia no tenía nivel. Vente, vente, métele más fuerte, pues el rapper siempre va a brindarle hasta los sueños. Yo no soy el cacha y le pongo empeño, no soy el cacha, pero hoy me vuelvo cruceño. Es mentira, bro, es cuando agarro el micrófono lo hago en las improvisaciones. El mejor de los raperos, ¿quién necesita mar teniendo tantos aleros? Vaya locurón, levantadme las manos de forma tremenda. Mucho, mucho ruido, mucho ruido en esta mierda. Quiero que Bolivia ve el más fuerte que tenga. ¡Eh! No sé cómo va ese K-O-N. El que gane tendrá mucho talento y España lo recibirá de brazos abiertos, ¿ok? Muchísimas gracias, familia, muchas gracias por haber venido, de verdad. ¡Córtame, córtame! Bueno, ahí tenías un poco del freestyle de Skone, quien hizo su ilustración. Una ilustración bastante buena, ¿no? Del nivel que tiene España, del nivel que tiene Skone. Demostrando su estilo, su flow, etc. Aunque me parece que ha sido bastante cortito la improvisación a comparación del año pasado en la final de Bolivia 2018, en el cual fue en la Ciudad de La Paz. Y el jurado invitado fue el campeón internacional, que es asesino de ese año. Así que, el rapió más tiempo, según lo que podía notar. Pero, no se diga mal, ¿no? Ahí tenías un pequeño flow de Skone. Lo cerramos y vamos a cerrar esto que es Rodolfiño Flow. Rodolfiño Blog. Suscríbete y en breve retornamos con todo lo que es el desglose de la batalla de Red Bull de Bolivia Nacional Final. ¡Vámonos!